No queda otra vez ese gesto amable e inhabitable Te reconoces, eres un gigante agonizante Te encuentras falso o es que juegas a ir triunfando Y lastimando, ya no eres el mismo Y te aterras suponer que mires en tu abismo Y no me soportes de... Y cuando el mundo entero a ti nos abandonó Tú y yo nos miramos porque juntos hallamos El amor que alejados no encontrábamos Aplauden a cuenta de... Tu sufrimiento... Y no cuentas con fuerza para sostener tu falsa fe Ya no eres el mismo y te aterras suponer Que mires en tu abismo y no me soportes de... Cuando el mundo entero al fin nos abandonó Tú y yo nos miramos porque juntos hallamos El amor que alejados no encontrábamos Cuando nos hayan dicho que todo terminó Que ya nos olvidamos Volveremos a ser uno Tú y yo reflejados Levantándonos 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 Gracias por ver el video